Vamos a este sistema, polea, cilindro y cajita colgando. ¿Y qué me piden? La aceleración del bloque, el centro de masas del disco y las tensiones en la cuerda, me pidieron. Ok, o sea, la aceleración de esto, la aceleración del centro de masas de esto y las tensiones, la o las tensiones que hay en la cuerda. ¿Cómo lo plantearía? La aceleración con la ecuación general de la cinemática, o sea, la derivada de eso. ¿A qué te refieres con la ecuación general de la cinemática? ¿Qué cosa? ¿A qué te refieres con la ecuación general de la cinemática? A la velocidad en el punto P es igual a la velocidad en el punto Q, más la velocidad angular, producto vectorial, la posición de P menos Q. Ok, ¿cómo pasas de esa aceleración? Lo deriva. Me va a quedar... ¿No lo apeteabas? ¿Dijiste con Moreno? Sí. Sí. ¿Y te lo enseñó así? Sí. Esto es muy gracioso. ¿Por qué? Porque yo lo hago así. O sea, yo por mi cuenta lo hago así, pero por las dudas no lo enseño así, porque Chebrando toma eso como mal. Igualmente nos dio toda la explicación lógica, nos dijo... Es legal, es legal, es legal y ahora lo voy a hacer así, voy a mostrarle por qué consideran que está mal. Después nos mostró la resta del punto P menos el punto Q, todo así legal, pero... Ah, es correcto, es correcto, es correcto. Básicamente, lo que voy a terminar obteniendo de esa cuenta es que la aceleración del centro de masa es gama por A. La demostración hecha con eso es comparando P y Q, siendo P el centro de masa si querés, y el otro punto que... ¿Cuál va a ser? ¿Puede ser que sea el punto donde está agarrada la zoa? No. Tiene que ser un punto que yo ya conozca su velocidad. En el cuerpo rígido hay algún punto que yo conozca su velocidad. ¿El CIR? El CIR. El CIR, nosotros sabemos dónde está CIR, ruedas sin deslizar. ¿Dónde está el CIR? ¿Dónde está el CIR? En la parte donde toca la superficie. Ok. Así que puedo hacer esto. Esto me termina dando cero. ¿El omega en este enunciado, para dónde creen que va a ser? Entrante, en K. Entrante. Bueno, después veremos si es K o menos K. Va, póngamelo ahora, ya que estamos. ¿Qué sistema de referencia vas a usar? ¿Hay alguna objeción con eso? No. Yo tengo una duda. ¿Por qué usan siempre la Z saliente cuando, por ejemplo, tenés ejercicios que te das cuenta que es entrante y siempre te queda negativo al final? No podés poner... No podés poner... Porque los profesores también lo hacen igual. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué querés que te quede positiva la gama? Porque los números positivos son más lindos. ¿Sabes qué es lo que es asqueroso? ¿Qué? La gravedad positiva. Ok, está bien. Porque si vos querés hacer eso... La Y tiene que ir para abajo. Ah, tenés que dar vuelta a todo. Pensé que solamente con dar vuelta a la Z es para... El sistema de referencia tiene que ser siempre la terna derecha. Tiene que ser X y Z. Ok, está bien. Así que una vez tenés elegido X y Y, eso te fuerza un sentido para Z. Sí. Así que porque no me gusta poner el peso positivo, voy a dejarlo así. Y que gama sea negativo si necesitas ser negativo. Bueno, bajo este sistema de referencia, omega, que es así, que resulta en entrante, va a ser en menos K, ¿no? Sí. Eso todo lo ven, ¿no? Posición del centro de masa respecto al CIR. Es una flecha que va de el CIR al centro de masa, que es de tamaño R, pero bueno, es en J. ¿Está bien? Productos vectoriales. ¿Cómo se llaman con los productos vectoriales? ¿Alguna confusión con cómo se hacen? ¿Cuánto da menos K por J? ¿Menos I? No. ¿Y? 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 ¿Se ven? Ahora, esto se va a cumplir en el tiempo. Así que si yo lo derivo, obtengo la serie de centro de masa. Todo legal. Estos son constantes. La derivada de omega me da la gama. Y yo toco. ¿Está bien? La parte que supuestamente está mal, que lo literal no está mal, pero bueno, la parte que supuestamente está mal, por eso algún profesor podría mirar esto con malos ojos, es que decir que esto es una expresión en función del tiempo. ¿Por qué? Porque el CIR, lo que pasa en una rodadura sin deslizar, es que el CIR no es siempre el mismo punto. ¿Sabes? O sea, el CIR siempre tiene velocidad cero, pero físicamente el punto en el cuerpo rígido que nosotros decimos que es el CIR va variando constantemente. ¿Se nota eso? Bueno, por lo cual, según los argumentos en contra de usar esta metodología, quiere decir que no puedo dar una expresión temporal de la velocidad del centro de masa para esto. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Instante a instante, el CIR siempre va a suceder que está relativo al centro de masa ahí abajo. ¿Está bien? Así que esto se va a cumplir instante a instante. O sea, en todo momento se va a cumplir esto. O sea, que en todo momento se va a cumplir esto. Es efectivamente una expresión temporal y la puedo derivar tranquilamente. ¿Está bien? Por las dudas, voy a mostrar también cómo sería con campo de aceleraciones. Esta sí, definitivamente la toman bien todos, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Gamma va a tener el mismo sentido que omega en este enunciado. Deposición del centro de masa respecto al CIR sigue siendo en J. Omega es en menos K, esto es en menos K, esto es en J. Tengan en cuenta que este producto vectorial se resuelve de derecha a izquierda. También funciona igual que el producto matricial. Pero bueno, este que está acá me termina dando en I. Y si quieren pueden ir haciendo este por este y después el resultado este por este. Pero este producto vectorial que está acá siempre da al revés que este. En menos J. Así que, ¿qué es lo que pasa? La aceleración del centro de masa me queda. Aceleración del CIR. Más, le vamos a cobrar R para la derecha. Más, menos, quise decir, omega cuadrado por R en J. ¿Está bien? Ahora, el CIR, que es el punto de contacto con el piso, no puede deslizar. Respecto al piso. ¿Está bien? Quiere decir que tiene que tener un movimiento, al menos en ese instante, solidario. Con respecto al piso. ¿Está bien? Lo cual implica que tiene que tener la misma velocidad que el piso. Velocidad cero, en este caso, porque el piso está quieto. Y la misma aceleración tangencial. ¿Está bien? Porque si tuviese una distinta aceleración tangencial, empezaría a deslizar. ¿Se ve? O sea, si yo tengo esto y este punto tiene una aceleración tangencial, un instante después va a estar deslizando. ¿Se ve eso? ¿No repetirías? Que la aceleración tangencial de este punto tiene que ser cero. O sea, la aceleración horizontal, si querés, de este punto, tiene que ser cero. Sí, tangencial no tiene mucho sentido si no hay un movimiento, pero bueno. La aceleración horizontal tiene que ser cero porque, si no, tendría una aceleración distinta del piso, lo cual no es un movimiento solidario. ¿Se ve? Sí, se ve. Ahora, una aceleración normal podría tener tranquilamente, porque una aceleración normal implica de, bueno, un instante después se va a despegar para allá. Está bien eso. De hecho, es lo que pasa. ¿Está bien? Si hicieron el ejercicio o lo vieron resuelto en YouTube de eso, básicamente lo que dan ahí es la expresión temporal del punto que a veces es el cero. ¿Saben? Cuando pasa por ahí es el cero. Pero bueno. Es que esto no puede tener aceleración horizontal. Puede tener, de hecho la tiene, aceleración vertical. ¿Se ve? Ahora, Como el centro de masa hace una trayectoria rectilínea, eso se ve, ¿no? Que el centro de masa se mueve horizontal acá. No puede tener una aceleración en J, porque si tiene una aceleración en J, entonces empezaría a girar. Se ve. Así que este con este se cancela porque la trayectoria tiene que ser rectilínea. Conclusión. La aceleración de centro de masa es gama por R. En I, que es su de capa. Es más simple que la izquierda. Pero bueno. Como se hace, aceleración de centro de masa es gama por R. Así que si obtengo cuánto vale gama, tengo aceleración de centro de masa. Básicamente. Y por ejemplo, el cubito tiene aceleración en J. Esto tiene una aceleración en J, sí. Ok. ¿Cómo encontró gama? ¿Cómo se hace, aceleración de centro de masa es gama? No. 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 Es que conocían, salga, gama. No. No. Ahí no podés plantear la sumatoria de torque Torque respecto de dónde O del centro de masa Eso no lo No sé cómo hacés para elegir Desde qué punto Desde dónde convenga Fíjate, vamos a hacer un diorama de cuerpo libre primero Tenemos Qué fuerza tenemos Tenemos la tensión Peso, normal y fuerza de rozamiento Con la tensión Tenemos el peso Tenemos la normal Y tenemos una fuerza de rozamiento ¿Para dónde creen que es la fuerza de rozamiento? ¿Para atrás puede ser? ¿Por qué? Por el movimiento que hace Hacia adelante Pues sí, va para adelante La fuerza de rozamiento es contraria No va a aparecer ¿De hecho? El mismo sentido de la tensión ¿Por qué? Porque Porque impide que ruede sin deslizar ¿Cómo? Pide que ruede deslizando Quisiste decir, supongo Eso, perdón ¿Por qué? ¿Puedo decir que si no estuviese La fuerza de rozamiento para adelante Esto deslizaría para allá Y hace que tenga velocidad cero O algo así? ¿O cómo es la lógica? ¿Quieres saber la respuesta? No se puede saber A priori En este ejercicio No se puede saber a priori ¿Por qué? La fuerza de rozamiento Va a ser Dependiente De si esta tensión Está por encima O por debajo De lo que se dice Centro de percusión ¿Está bien? ¿Tienen que saber Lo que es el centro de percusión? No Pero bueno Si la tensión Está por encima Del centro de percusión El rozamiento va a ser Para adelante Si está por debajo Del centro de percusión Va a ser para atrás Y si estás justo En el centro de percusión El rozamiento es cero La fuerza del rozamiento es cero Mejor dicho ¿Se ve? Ah, sí Ver quizás no se ve Pero bueno ¿Se entiende? Es dependiente Respondiendo a la pregunta De cómo sabes Si hacer torque Desde el ciro Desde el centro de la masa Porque si hago torque Desde el ciro No le importa Para dónde es el rozamiento Para eso lo leo ¿Por qué desde el ciro No le importa? Porque hagamos torque Desde el ciro No hay torque En el ciro Porque La fuerza de rozamiento Es colineal En el ciro De hecho Está aplicada En el ciro ¿Cuáles fuerzas Hacen torque Desde el ciro? ¿La normal Y la de rozamiento? No Hacen torque Desde el ciro Ah, la de rozamiento Nada más La tensión Ah, perdón La tensión Y el peso, ¿no? Ah No, el peso no Ah, no Claro La normal Y la fuerza de rozamiento No hacen torque Por estar aplicadas al ciro Y el peso es colineal Al ciro ¿Se ven? El único que hace torque O palanca Si le quieren decir así Es la tensión ¿Se ven? Y fíjense Que es irrelevante Si el rozamiento Era para el izquierdo O para la derecha El hecho de que no haga torque Por eso esta piel No, no tengo la incógnita Del rozamiento en la cuenta Ahora, ¿cómo se calcula un torque? ¿Lo que pusiste ahí? No, acá me dice Sumatoria de torques Es igual a esto Fuerza por desplazamiento Si lo vamos a ver En la forma vectorial Es R producto vectorial Fuerza Ahora, si tienen muchas ganas Pueden hacer esto ¿Dónde está aplicada la tensión? Disco de 2 kilos Radio 30 centímetros Una cuerda 15 centímetros Ok Así que Básicamente Esto es radio Bueno, el dibujo quedó Medio a medio Debería ser Radio sobre 2 Esto Bueno Si esto es radio Esto es radio sobre 2 Porque me dijeron Que la tensión Está a 15 centímetros Del centro de masa Pero bueno Ahora lo que voy Es que R Acá Es Eso La posición De donde está la fuerza Desde el punto de vista Del CIR Eso es Tres medios del radio ¿No? En J Producto vectorial La fuerza F En I ¿Está bien? Si tienen muchas ganas Lo pueden hacer así Que les termina dando J por I ¿Cuánto es J por I? K Menos K Si tienen muchas ganas Lo pueden hacer así Con un producto vectorial O lo que yo hago Es simplemente mirar El módulo Y el sentido Por separado ¿Ven? Fíjense Si este es el CIR La tensión Va a ejercer Un torque así Horario Se ve Horario Desde mi sistema De referencia Es mejor dicho Horario es entrante Y entrante Desde mi sistema De referencia Es menos K Eso se ve Copiola por ahí Sí Ahora En cuanto a la magnitud Yo puedo pensar En el módulo De esta cuenta Acá puse todo con F Cuando yo hubiera puesto T Porque es tensión Pero bueno A lo que voy Es que El módulo De un producto vectorial ¿Cómo se calculaba eso? ¿Cómo el módulo De los productos Por el seno de alfa? Módulo Por módulo Por el seno Del ángulo Entre esos vectores ¿No? Pero ¿Cuál es el chiste? Acá vale 90 grados Así que directamente Acá me queda Módulo por módulo Así que cuando tienen Productos vectoriales De cosas a 90 grados El resultado Del producto vectorial Va a ser módulo por módulo Y el sentido Lo ven a ojo O hacen esto Lo que más les guste Entonces me voy a terminar Dando menos 3 medios De RT En K Es igual al momento de inercia Del CIR Fíjense Este era Moreno No dio de dato Capaz estaba en los enunciados De arriba de todo Pero bueno No dio de dato Cuánto valía el momento de inercia De un disco ¿Está bien? Momento de inercia de disco De esfera De aro Y de barra Tienen que saberlo La mayoría de los profes Los da de datos Pero bueno Por las dudas Sepanlo Entonces El momento de inercia Suele ser de dato Del centro de masa El de un disco ¿Cuánto vale? Un medio de masa Por R al cuadrado Efectivamente Ahora Yo lo necesito desde acá ¿Cómo calculo eso? Con Steiner Con Steiner Steiner lo ven hijo Que esto es ICM más Masa por la distancia Entre ellos al cuadrado En este caso es R al cuadrado Se van terminando Tres medios de M de R al cuadrado Esto Perfecto Esto lo voy a poner T sub M Le voy a poner a esta tensión Porque va a haber Otras tensiones En el enunciado Se da tensión De la masa grande Bueno Perfecto Entonces esto Me termina dando así Se me cancela Eso con eso Y nada más Bueno el tres medio Con el tres medio También se cancela Fíjense Que gama Me termino dando Menos T sub M Sobre M R En K Te hago una consulta ¿De dónde salió el tres medio De la derecha? De la derecha De esta cuenta Ah ok Un medio más uno Gracias Bueno ya tenemos Gama Vale ya no tenemos gama Pero tengo una expresión Con gama y la tensión ¿Está bien? Yo lo que estaba buscando Que era Aceleración del centro de masa Del bloque Y las tensiones Ok Bueno Tengo gama Así que tengo La aceleración del centro de masa En función de la tensión Si quieren ¿Qué más puedo plantear? Perdón Tengo esta Y tengo esta Hasta ahora Dos ecuaciones Tres cinco minutos Uff Tres seis 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 ¿Qué otra cociencia tiene la tensión? Planteamos Newton de la caja. Ok. Si planteamos Newton de la caja, voy a poner tensión de la masita chica y el peso de la masita chica. Entonces, Newton en I voy a plantear directamente. Voy a tener así. Menos MG. Y ojo con esto, porque si el cilindro gira así, es porque la aceleración en la soga es para allá. ¿Se ve? O sea que la aceleración es para abajo. ¿Se ve? Sí. Bueno, como que empeoró un poquito la cuestión porque ahora pasé de tener 2 por 3 a tener 3 por 5. A menos que me digan de que esta tensión es lo mismo que esto. ¿Son iguales esas tensiones? Totalmente. ¿Por qué son iguales? Porque la masa de la soga es despreciable. ¿Y qué más? Sí. Ah, y la polea es ideal. Sí. ¿Saben hacer la justificación de por qué una polea ideal implica que las tensiones sean iguales? Sí, haces el diagrama de cuerpo libre de la polea y las tensiones. Y te quedan iguales. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué te quedan iguales? Porque como que no se acelera, digamos, la polea, como está quieta. No está quieta la polea. Está girando la polea. O sea, el centro de masa está quieto, si querés. Sí. Pero girar, gira. Tengan cuidado con eso. La masa es cero porque es ideal. Entonces te va a quedar las tensiones iguales. ¿Por qué? Porque las igualas a cero. ¿Qué cosa igual a cero? Las tensiones. ¿Pero con qué ecuación? ¿Con Newton? No, Newton no me alcanza. Ok. Porque ¿qué cosas hay en la polea? Que si hacemos un programa de cuerpo libre de la polea, ¿qué tenemos en la polea? Nada más que tensiones. ¿Hay algo más además de tensiones? Y mira, si me ponen las tensiones nada más, entonces la sumatoria de fuerzas no me está dándose. Ah, la reacción de vínculo. Ahora ya. Ok. Está bien. Así que si vos querés decir la sumatoria de fuerzas a cero, sí, es correcto, te queda reacción de vínculo más tensión 1 más tensión 2, es igual a cero. Eso no me prueba que las tensiones sean iguales. Porque no tengo cuánto vale esto. Es por torques en la polea. Si analizan torques en la polea, esta tensión causa un torque RT1 para allá, según mi sistema de referencia esto sería positivo, y esta tensión causa un torque para el otro lado. Y esto está igualado a cero precisamente porque la masa de la polea es cero. Se ve. Y ahí sí que... Que las tensiones son iguales. ¿Está bien? Sí, se ve. Es por torque. Bueno, bárbaro. El torque explica por qué esta es igual a esta, y después explicar por qué esta es igual a esta, y por qué esta es igual a esta, ahí sí es por soga de más a cero. ¿Está bien? Pero bueno, en conclusión, puedo agregar a mi sistema de ecuaciones esto. ¿Está bien? Así que tengo 4 ecuaciones, 5 incógnitas. Gamma, tensión de masa grande, tensión de masa chica, aceleración de centro de masa, y aceleración de la cajita. ¿Qué me falta? Que la aceleración de la cajita es la misma que la del centro de masa. ¿Estás segura de eso? ¿Y si se mueve por soga ideal? ¿Pero la soga ideal está al centro de masa? Ah, es verdad. Ahí no. Pero igual va a parecerla. Hay que relacionarla a sus sodichas. ¿Cómo se les ocurre? Por soga inextensible, ¿qué va a pasar con la aceleración de la soga? ¿Va a ser la misma? Va a ser la misma, ¿no? O sea, el módulo de la aceleración en toda la soga va a ser la misma. Así que yo ya sé que la aceleración en la soga ahí, al menos esta componente, tiene que ser la misma que la aceleración de esa caja. ¿Está bien? Si hacemos un zoom tremendo ahí, voy a tener el pedazo de cuerpo rígido acá. Tengo, no sé, la soga que la voy a dibujar con un grosor, si quieren. Pero bueno. Es que la soga acá, no desliza con respecto a ese punto. ¿Se ven? Siempre consideramos eso cuando trabajamos con sogas, que no deslizan. ¿Está bien? Así que la aceleración en ese punto tiene que ser igual a la aceleración en este punto. ¿Se ven? ¿Para que no deslice? Al menos en su componente tangencial. ¿Está bien? Así que, en vez de buscar la aceleración de la soga, ahí lo que hago es buscar la aceleración del cuerpo rígido ahí. Porque eso sí lo hace eso. ¿No? Tipo si yo les digo, busquemos la aceleración de un punto random en el cuerpo rígido, ¿qué hacen? ¿Qué podemos plantear acá? ¿Qué podemos plantear acá? ¿Qué podemos plantear acá? Hay una sola ecuación que me dice aceleraciones de puntos... ¿Campo de aceleraciones de nuevo? ¿Campo de aceleración? Sí, sí. ¿Comparando con dónde? Con el centro de masa. Estamos buscando que sean iguales. No van a ser iguales, no estamos buscando que sean iguales. Vamos a buscar una relación, pero iguales no van a ser. Bueno, esto me queda así. Bueno, la aceleración del centro de masa, ya puedo pensar como gama por r, o vamos a dejarla como aceleración del centro de masa. Y si es en esta cuenta, este gama es en menos k, y esto vale, posición de respecto al centro de masa, es r sobre 2 en j. Menos k por j, terminando... j terminando en i. O sea, termina siendo gama por r sobre 2 en i. Y si hacen esta cuenta, de nuevo les va a terminar dando menos omega cuadrado por... Acá sería menos r cuadrado por r sobre 2 en i-versor, j-versor, quiero decir. ¿Está bien? Ahora, aceleración del centro de masa, dijimos que es gama por r. Esto es aceleración del centro de masa. ¿Se ven? Así que la aceleración del punto A me queda con dos componentes. Tres medios, aceleración del centro de masa, menos omega cuadrado por r sobre 2 en j. ¿Está bien? Sí, se ve. Bueno. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo omega acá dando vuelta. Pero, tengan en cuenta que esto es la componente normal de la aceleración. No me interesa. ¿Se ve? O sea, me interesa solamente esta componente. Sí, sí, se ve. Bueno. Entonces, puedo decir que esto, que es la componente horizontal de la aceleración, es la aceleración de la soga. ¿Se ve? ¿Se ve? O sea, esto es A, así que me queda la última ecuación que me faltaba. ¿Se ve? Ahora es simplemente cuestión de despejar incógnitas por todos lados. ¿Está bien? Tengo una consulta. ¿Por qué las aceleraciones son distintas? ¿Cuáles? No, ya está. Ya me respondí. Por ejemplo, la del centro de masa y la otra. Pero me acordé del ejemplo que me dio el profe de si estás en una calecita y estás en la punta de la calecita o en el medio de la calecita, tenés aceleraciones distintas. Ya está, gracias. Es literal. Gracias a tu profe por responder. Bueno. Así que tengo este sistema de ecuaciones para... Te saludo. Entonces. ¿Cómo hago esto? Bueno, primero que nada dejémonos de romper la bola con hablar de dos tensiones cuando son la misma. ¿Está bien? Así que esto es T y esto es T. Y segundo, dado que voy a hacer una cuenta que tiene... ¿Cómo se llama? Dado que voy a hacer una cuenta que tiene cosas en K y esta que tenía cosas en J, no puedo trabajar en vectores. ¿Está bien? Tengo que trabajar con escalares. Más precisamente con módulos. ¿Está bien? Así que gamma ya sabemos porque literal lo dice acá que me va a dar en menos K. ¿No? Así que puedo ignorar el hecho de que está en menos K. O sea, lo puedo reescribir así. Tensión, le voy a poner T directamente. y trabajar con la ecuación en módulo nomás. ¿Sabes? Fíjense que esto es lo mismo que gamma R es igual a T sobre M. O sea que T sobre M es igual a aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Así que T es igual a aceleración del centro de masa por M. Podría decir eso. ¿Está bien? Y vamos a reemplazarlo ahí. Recuerden que las tensiones son iguales. O sea, me queda aceleración del centro de masa por M menos Mg es igual a menos M por la aceleración de la caja chica. Pero la aceleración de la caja chica la puedo escribir en función de la del centro de masa. Tres medios. Así que esto me termina dando así. Me comí una M, ¿no? Sí. Perfecto. Aceleración del centro de masa me queda por ende Mg sobre tres medios de M más M. ¿Está bien? ¿Qué me pedía? Aceleración del centro de masa tensión y ¿qué más? La del bloque. La del bloque es más interesante. ¿Por qué? Es más analizable que esto. La del bloque era tres medios de aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Así que si yo quiero sacar esto hago tres medios por esto. Bueno, perfecto. O lo que es lo mismo Mg sobre esto lo puedo poner como M más dos tercios de la masa grande. ¿Ven? ¿Por qué lo escribo así? Porque esto es más analizable. ¿Por qué? Y esto a su vez lo voy a reescribir así. Como G sobre uno más dos tercios M mayúscula sobre M mayúscula. ¿Ven? Pregunta. Si este bloque tiene más masa ¿esperarían que tenga más o menos aceleración? Más. Más. Si este tiene si el cilindro tiene más masa Menos. Menos. Tiene lógica. Y la cuenta está de acuerdo. Cuanto más masa tiene el cilindro Menos aceleración hay. Está en un denominador. Cuanto más masa tiene la caja que está colgando El denominador se hace más chico y la aceleración también aumenta. ¿Ven? Ahora pregunta Si esto pesa no sé 20 gramos y esto pesa 80 toneladas ¿Cuál debería ser la aceleración del bloque? ¿Cuál debería ser la de la gravedad? La de la gravedad porque es una caída libre. Si igual le conectas un grano de arroz a un bloque de una tonelada no le va a hacer diferencia. Así que esta cuenta debería darme que para una masa muy grande directamente debería ser la gravedad. Efectivamente sucede si aumentan esto un montón esto se hace cero básicamente. O sea me queda g g sobre 1 si quieren perdón g ¿sabes? Ahora el enunciado también pedía calcularme la tensión pero bueno teniendo la aceleración despejan la tensión de de acá y sean felices. Lo que sí me parece realmente interesante que por alguna razón no lo preguntaron eso es muy raro es para dónde era la fuerza de arroz al final ¿en qué quedamos entonces? Bueno averiguamos que la aceleración de centro de masa al fin y al cabo era esto ¿está bien? bueno como la aceleración de centro de masa al final era eso yo puedo se puede enchufar esto en Newton si lo quiero poner vectorial esto es así la aceleración de centro de masa del cilindro perfecto vayamos a Newton del cilindro por su rozamiento más normal más el peso más la tensión y no me estoy comiendo nada ¿no? normal peso tensión rozamiento nada más ¿no? bueno esto es igual a masa por aceleración de centro de masa bueno perfecto normal y peso se cancelan de eso estamos de acuerdo ¿no? bueno la tensión la podría averiguar en base a esto o en base a eso cualquiera de los dos pero con esta me alcanza ¿sabes? que me queda tensión es igual a masa por aceleración de centro de masa ¿no? o sea que si yo enchufo eso acá me termina dando la tensión que es masa por aceleración de centro de masa para la derecha es igual a masa por aceleración de centro de masa que también es para la derecha que es loco ¿no? eso es porque rueda rueda sin deslizar eso que veíamos al principio eso es porque le está pegando la fuerza está siendo agarrada del punto de percusión centro de percusión ¿está bien? no hay forma de saber a priori que el rosamento iba a dar cero había que hacer las cuentas ¿está bien? o saber la fórmula del centro de percusión que me parece al pedo pero bueno con las cuentas de salida ¿está bien? hay ejercicios en donde hacer un análisis de gama les permite saber a priori para dónde va a ser el rosamiento y hay ejercicios que no en este caso no no se podía saber de entrada ¿está bien? esto me parece bastante importante porque otra metodología para hacer los ejercicios y encontrar lo que yo le digo la trifecta que es aceleración de centro de masa gama y fuerza de rozamiento otra filosofía es plantear sumatoria de torques del centro de masa plantear aceleración del centro de masa igual a gama por r y plantear newton ¿está bien? esto es más verga se les voy a decir simple y llanamente es más fega ¿por qué? porque el rozamiento aparece como incógnita acá y acá ¿está bien? o sea que tienen que partir de una suposición de cuánto vale el rozamiento ¿está bien? para que después se lo confirme la cuenta o sea que va a ser que esto suele quedar un sistema de tres ecuaciones tres incógnitas ¿está bien? en cambio si hacen desde el CIR no usan el rozamiento directamente ¿está bien? torques del centro de masa solamente va a ser útil en dos situaciones bastante peculiares en robaduras indiguales una si por alguna razón el rozamiento estático es dato que un ejercicio que se me ocurre es por ejemplo cuando hacen fuerza de rozamiento estética máxima que les dicen cuál es la fuerza cuál es la cuál es la máxima fuerza de rozamiento antes de que empiece a deslizar bueno ahí tienen el rozamiento estético de dato y pueden usar torque del centro de masa que sirve ahí y otros ejercicios que estos son más turbios todavía son los que tienen de dato cuplas directamente en vez de decirles se aplica una fuerza les dicen se aplica una cupla que lo hace girar así si un anunciado les da esto de dato tienen que usar torque del centro de masa no queda otro es una verga pero bueno no queda otro ¿se ve? sí para todo lo demás el sistema estar acá se pasa desde el C bueno esa era la parte dinámica del asunto bueno el C también es una boluda ¿no? el C hacen reacción de vínculo es igual a o sea despejan las tensiones de acá y obtienen reacción de vínculo también por ese lado pero lo importante acá es el B la velocidad del bloque una vez haya descendido como rigor 5 metros partiendo del reposo ¿cómo plantearían eso? yo voy a tener que este bloque cayó 5 metros vamos a decir una altura H bueno naturalmente el cilindro se habrá movido a una cierta distancia y en base a eso tengo que saber la velocidad del bloque puede ser con la ecuación general de cinemática ¿a qué llamabas eso de nuevo? la velocidad de P igual a la velocidad de Q ¿con qué propósito? con el propósito de que de ahí despejar ahí sabes cuáles son las posiciones y sabes y sabes la velocidad de de Q porque parte del reposo ¿a qué llamas Q? acá tenés que tomar dos puntos P y Q y desde ahí sacarlo ¿cuáles son los puntos P y Q? por ejemplo un punto sería el del centro de masa y otro punto pero no tengo la velocidad de centro de masa ok vamos a terminar yendo para ese lado pero a mí me dicen calculamos una velocidad una vez haya descendido cinco metros partiendo del reposo o sea me están diciendo comparame velocidades con alturas ¿qué es lo que hace eso? puede ser entonces usar la de la cinemática buscar ¿cómo que se llama? momento de inercia con Steiner y después aplicar la que te había dicho para sacar velocidad de centro de masa ¿en dónde involucraste la altura ahí? la altura la involucro en Steiner en ¿en Steiner? sí por la masa por la distancia cuadrada ¿esta altura? ¿no? no o sea cuando vos usas Steiner es esta Steiner esta es la distancia entre ejes ah ok entonces energía energía claro puedes poner un cero de energía potencial ¿en dónde pondrías el cero? a los cinco metros o sea acá o acá al inicio arriba no me gusta porque si pones los cinco metros acá pones la altura cero acá entonces acá vas a tener un h negativo cuando se semeje h sí 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 tiene razón una buena regla de dedo es poner el cero de potencial en el punto más bajo que vaya a estar la partícula en todo el enunciado bueno entonces la altura se la pongo ahí y acá es donde pueden encarar el ejercicio por dos lados diametralmente opuestos pueden hacer recomiendo siempre hacer variación de mecánica en vez de cinética eso es lo mismo porque una es corolario de la otra pero más cómodo mecánica en vez de cinética una es haciendo el trabajo de solamente la masita chica a ver que me termina dando a ver vamos a hacer así variación de energía mecánica es igual a que primero que nada al trabajo de las fuerzas no conservativas al trabajo de las fuerzas no conservativas pueden tomar solo M y si toman solo M ¿cuáles fuerzas no conservativas hay aplicadas sobre la cajita chica? la atención y la normal son no conservativas ¿estás tirando el listado de todas las no conservativas ahí de todo física o te referiste a esta enunciada? ¿cómo? ah no normal no tenés perdón recrito se dije ah por eso porque si te referías en general no solamente esas son no conservativas no lo dije no lo pensé pero sí acá solamente tensión trabajo de la tensión de la masita chica así que si quieren lo pueden hacer por acá que les termina dando si hacen la integral les va a terminar dando tensión por distancia básicamente negativo porque la tensión es para arriba y el desplazamiento es para abajo así que esto les va a terminar dando menos tensión de la masita chica por altura ¿está bien? menos fuerza por distancia básicamente el chiste es que la tensión está averiguada del ítem anterior así que pueden tranquilamente resolverlo así ¿está bien? el otro camino que sería con todo el sistema es más cómodo desde el punto de vista de trabajo pero va a ser más bardo desde el punto de vista de despejar la velocidad porque ¿cuál es el chiste? si yo hago solamente para la cajita chica esto entonces esto me queda la variación de energía mecánica de la cajita chica nomás que sería menos tm por h es igual a la energía mecánica final de la caja fíjense que va a estar acá así que va a ser puramente cinética ¿está bien? y la energía mecánica inicial no tenía cinética pero sí potencial tenía un potencial mgh ¿está bien? así que el chiste es que de acá pueden despejar la velocidad tranquilamente funciona requiere conocer la tensión que en este caso no es un problema porque la tensión ya está calculada de antes ¿no? pero bueno si el problema hubiese empezado por acá es más conveniente este que no requiere que se calculen el trabajo de la tensión ¿por qué? ahora sí mirando todo el sistema y con todo el sistema me refiero a esto más esto más polea ¿cuáles fuerzas no conservativas hay en todo el sistema? ¿cuáles fuerzas no conservativas ¿cuáles fuerzas no conservativas no conservativas hay en todo el sistema? puede ser las tensiones y la normal del cilindro la normal del cilindro ¿nego más? la de rozamiento la de rozamiento sí ¿alguna más? no, no hay más ¿hay más? ¿ese es el segredo de la polea? ¿el soporte de la polea? la... ok esa bueno acá parece que me empeoré la vida pero no ¿por qué? y te hago una consulta ¿el soporte de la polea? no porque está quieto ¿qué pasa con eso? no es trabajo no hace trabajo no hace trabajo por estar aplicado en punto fijo efectivamente ¿está bien? cosa que podemos decir para la fuerza de rozamiento también ¿no? porque está aplicado en punto fijo el cilindro el cilindro no fijo pero estatalmente en reposo ¿el trabajo de la normal? no hace trabajo porque no se mueve en i ¿a qué trafican no se mueve en i? en en i griega en j a ver no es que se levanta ¿por qué especificas en i? porque no hay normal en x ok yo te hubiese dicho también está aplicado un punto fijo pero sí es correcto ok es correcto así que esas 3 valen 0 por estar aplicadas a puntos instantáneamente en reposo o en el caso de la reacción de vínculo permanentemente en reposo ahora las tensiones fíjense en los nombres que le puse TM por ejemplo le puse a esta tensión de la masa grande y TPM le puse tensión polega masa grande o sea esa partimos de la base de que esas son iguales ¿no? cuando hicimos Newton así que ¿qué es lo que va a pasar? el trabajo que haga esta va a ser tensión por altura básicamente porque es lo mismo que esto positivo porque está a favor de eso y el trabajo que haga esta va a ser menos tensión por altura ¿está bien? porque es la tensión es la misma tensión es la misma distancia pero está en sentido opuesto ¿se ven? sí así que cada una por separado no da 0 pero la suma de los dos sí da 0 ¿está bien? lo mismo que esto de hecho también podríamos haber ignorado épicamente a la polea y haber calculado trabajo de esto y trabajo de esto y también me quedan que son iguales y contrarios ¿se ven? bueno así que ¿qué es lo que sucede? la versión de energía mecánica de todo el sistema es 0 ¿está bien? perfecto así que me queda que energía mecánica inicial es igual energía mecánica final la energía mecánica inicial es ¿cómo se llama? la energía mecánica inicial va a ser potencial potencial más potencial más cinética pero en este caso no hay cinética ¿está bien? ahora ¿estos tienen potencial? sí tienen un potencial ¿está bien? pero ¿qué es lo que va a pasar? el potencial va a seguir siendo el mismo ¿está bien? ahora lo puedo pensar así la variación de energía mecánica va a ser 0 en el sistema bueno lo escribí ahí arriba así que puedo decir que esto es variación de energía mecánica de la polea más variación de energía mecánica del cilindro más variación de energía mecánica de la masita que cuelga ¿está bien? estas 3 tienen que ser 0 una variación de mecánica es lo mismo que una variación de cinética más variación de potencial ¿está bien? la variación de potencial de la polea y la variación de potencial del cilindro ambas son 0 ¿por qué? porque la altura del centro de la masa no cambia ¿se ve? ¿se ve? así que esto me quedó variación de energía cinética de la polea más variación de energía cinética del cilindro bueno y la variación de mecánica de la masita chica ahí sí tiene las dos tiene cinética y también tiene potencial ¿está bien? bueno ahora cuando hablamos de variaciones básicamente hablamos de final menos inicial ¿qué es lo que pasa? inicial no tenía cinética así que esto queda directamente la cinética final ¿que la energía cinética de la polea ¿cómo la escribiría? 0 porque no tiene masa 0 porque no tiene masa efectivamente ¿se ve? la variación de cinética del cilindro queda solamente la final ¿y cómo calcularían la cinética final del cilindro o cómo la expresarían mejor dicho? ¿eso tiene rotación o no? ¿el cilindro está rotando? no, se desliza nada más ¿se desliza nada más el cilindro? no me acuerdo que decía la la consigna ah, ok le calculamos su gama y todo sí, sí entonces sería un medio por la masa por la velocidad del centro de masa cuadrado más un medio por este el momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado exactamente esa es una forma pero es más cortito otra forma pensar la energía cinética directamente desde el cilindro este apunto de cuerpo rígido lo tienen subido al drive del grupo por cierto o sea, básicamente lo que vos dijiste es traslación más rotación que es un medio más a ver si el centro más de cosa cuadrado etc pero si lo pensás desde el cilindro es un medio y del cilindro por omega cuadrado precisamente porque el cilindro que es el centro de estetano de rotación es un punto alrededor del cual nosotros podemos pensar que el cuerpo rígido está completamente rotando ese es el chiste así que en un con respecto al cilindro solamente se considera este término es una rotación pura alrededor del cilindro así que la cinética final del cilindro la voy a pensar como un medio y del cír por omega cuadrado inicial no tiene partido del reposo la cinética final de la masita vamos a pensar que es un medio masa por la rapidez final de la masita al cuadrado voy a poner p sub m al cuadrado y la variación de potencial de la masita chica hay que tener cuidado acá porque es final menos inicial la final vale cero la inicial vale mgh así que me queda cero menos mgh menos mgh ¿se ven? ¿está bien? sí bueno cuál es la cuestión el enunciado me decía calculame la velocidad final de la masita chica pero tengo mi cógnita eso también ¿cómo hago? puede ser hacer la sumatoria de torques externos ¿para qué? para ver si L es constante torques externos ¿de qué? ¿de todo el sistema? no de este de la masa grande ¿no sé del cilindro? ah no para el medio es de de la masita chiquita me confundí no entiendo esta es la cinética del cilindro y esta es la cinética del ah ok entonces sí yo te decía la cinética del cilindro Ana ves si si el momento de inercia se conserva ¿el momento de inercia del cilindro? sí ¿respecto a qué punto? ¿el momento de inercia dijiste o el momento cinético dijiste momento cinético o sea L L L respecto a qué punto del cilindro puede ser porque es ok esto es igual a la sumatoria de torques externos desde el cilindro y ¿a qué vamos con esto? porque quizás te vuelve el bocho con algo L respecto al cilindro se puede pensar así y del cilindro por omega así que si vos querés derivar esto suponiendo masa constante que es lo que pasa en este enunciado me queda y del cilindro por la derivada de omega que es gamma que es la ecuación que ya usamos antes ¿está bien? no se conserva precisamente porque hay gamma ¿está bien? ¿eso se ve? quede media recalculando ya probamos que esto no es cero así que esto no va a ser constante o sea esto no va a ser cero por ende omega no va a ser constante ¿está bien? total lo que me falta acá es una relación entre la velocidad angular del cilindro y la velocidad de la cajita que cuelga que ahora sí es con campo de velocidades ¿está bien? si yo hago campo de velocidades en A respecto a un punto que yo ya conozco su velocidad el CIR ¿qué es lo que sucede? me termina dando velocidad del CIR más omega producto vectorial posición de A respecto al CIR esto me termina dando cero omega dijimos que era en menos K posición de A respecto al CIR es en J ¿está bien? se me termina dando menos K por J que es en inversor omega por 3 medios de R genio ¿está bien? o sea esa es la velocidad del punto A de este punto por S o de inextensible la velocidad del punto A va a ser la misma velocidad que la caja la dictada me queda que la velocidad de la masiva chica es omega 3 medios de R o lo que es lo mismo omega es 2 tercios ¿cómo se llama? es más podría escribirlo así omega R es 2 tercios de B y con esto ya va a alcanzar porque fíjense y del CIR ya lo vimos valía 3 medios de MR cuadrado ¿está bien? esto que está acá es omega R al cuadrado o lo que es lo mismo 4 novenos de BM al cuadrado ¿está bien? así que me queda 3 cuartos por esto 3 cuartos por M por 4 novenos de BM al cuadrado más 1 medio M por BM al cuadrado es igual a MGH además del otro lado la potencia ¿está bien? bueno ahí está esto se me va con esto esto se me va con esto terminando BM al cuadrado M sobre 3 más M sobre 2 es igual a MGH y me termina terminando así ¿saben? no sé si se dan cuenta que cuando hacían ejercicios de de trabajo de energía un resultado bastante frecuente de la raíz de 2GH bueno acá está pasando lo mismo me está quedando raíz de algo esto me va a quedar un número adimensional una constante adimensional GH ¿está bien? es una relación que dependerá de las masas ¿saben? cuya ¿cómo se llama? cuya dependencia también es fácil de ver acá me refiero si en vez de dejarlo caer 5 metros lo dejo caer 20 metros va a tener mayor o menor velocidad cuanta más altura caiga ¿no? tengan en cuenta que el sistema ya de por sí estaba acelerado para ese lado Así que, si lo dejo caer más tiempo, ¿qué esperarían con la velocidad? Que sea mayor. Que sea mayor. Si la masa que está colgando es más grande, ¿qué esperarían también con la velocidad? Que sea mayor. Y si es más grande, la del... La del cilindro va a ser menor. Claro. Ahora, entonces, veamos si la cuenta avala eso. Y tengan en cuenta que si hacen este razonamiento de tiene que ser mayor, tiene que ser menor, están 100% seguras en el dibujo y en la cuenta no les da, es porque hicieron mal la cuenta. No intenten modificar la realidad para que su cuenta tenga sentido. Entonces, a mayor altura, mayor velocidad. Velocidad. O sea, cuanto más altura cayó, mayor velocidad. Tiene sentido. Cuanto más masa tenga el cilindro, menor velocidad. También tiene sentido. Y cuanto más masa tiene el bloque que cuelga, menos tengo en el denominador, mayor velocidad. ¿Está bien? Ahora, si se ponen a hacer el ejercicio de caída libre, de cuánta velocidad adquiere algo en caída libre al caer una altura h, es ahí donde aparece el resultado que yo les digo, raíz de 2gh. ¿Está bien? Para simular una caída libre en este enunciado, lo que hacemos es ponemos una masa bastante grande. ¿Ven? Si ponen una masita chiquita bastante grande, este término se va y me queda gh sobre 1 medio, o lo que es lo mismo, raíz de 2gh. ¿Se ve? Bueno, y ahí tienen la lógica. Ustedes decidirán si encarar por este lado de todo el sistema o encarar por acá. Pero eso requiere que hagan hecho toda la cuenta dinámica. Ok. Genial. ¿Alguna duda? No, no. Perfecto. ¿Quién más me había dicho Sacone, no? El que hiciste recién es de Sacone. Ah, que hice recién de Sacone. Ok. ¿Me había dicho respecto a la otra o quién? Perdón, yo tengo una consulta que es una boludez, pero para decir que usamos la variación de energía cinética del cilindro, para decir que usamos la del CIR, ¿cómo lo justificamos? No es acción, maestro. Ah, listo. O sea... Nadie te va a cuestionar de dónde sale esa fórmula. Ok. La demostración de por qué CIR no es tan directa. Ok. Lo mismo que que hace yo el teorema de las fuerzas vivas, tipo, el trabajo de todas es igual a la variación de cinética. Técnicamente es algo que pueden deducir ustedes una vez ya les doy la definición de trabajo. O sea, si hacen intera el FDL, de eso se puede deducir el teorema de las fuerzas vivas, pero son diez renglones que no les van a pedir que haga. Ahora. ¿Cuál es lo que han dicho además de Sacone? ¿Cuál es lo que han dicho? Moreno. Moreno. Cierto. Si quieren vemos otro cuerpo rígido o encaramos algún otro tema. Como quieran. Como quieran. ¿A qué le tienen más miedo? Sí, hagamos otro cuerpo rígido. Yo le tengo un poco de miedo a trabajo, pero porque no hice muchos. Entonces, me dicen, en el sistema de la figura hay un cilindro de masa M1 que rueda sin deslizar, solo un plano inclinado, y un cuerpo puntual de masa M2 unidos por una cuerda tensa. Los coeficientes de rozamiento con el plano inclinado son los mismos para ambos cuerpos. Bueno, no se metan mucho en la paradoja de hablar de un cuerpo puntual, pero que tenga una barra que le pase por el centro. No piensen mucho en eso, trátenlo como una partícula. Hallar la aceleración del centro de masa del cilindro, la tensión en la cuerda, pregunto si se conserva la energía mecánica del sistema y si se conserva el momento cinético del cilindro. Ok. Bueno, genial. Entonces, aceleración del centro de masa del cilindro ya vimos recién, como era. Se va a cumplir lo mismo que antes, que la aceleración del centro de masa es gamma por R. Eso va a ocurrir siempre que sea una rodura sin deslizar en trayectoria rectilínea. En este caso, tengo una rodura sin deslizar, lo hice el enunciado, y la trayectoria del centro de masa es rectilínea. Así que va a ser gamma por R. El sistema de referencia lo voy a poner así. Que lo que tienen que tener en cuenta cuando eligen un sistema de referencia es que la aceleración quede bien. Que la aceleración no quede descompuesta, y si la aceleración quede descompuesta, que quede descompuesta en componentes tangenciales y normales, que es lo que va a pasar en barras, por ejemplo. Bueno. Entonces, voy a hacer lo mismo que antes. Torque es el centro de masa. Para averiguar... Torque es el centro de masa. Aquí dice, señor, torque es desde el CIR. Hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Acá voy a tener la tensión aplicada al centro de masa. La normal, que ojo que la normal va en contacto con el piso, no la pueden poner desde el centro de masa. 99% de las cuentas dan la misma mierda si ponen la normal desde el centro de masa, pero sigue estando mal. Y el peso perfectamente para abajo. Nada más, ¿no? Lo que me estoy comiendo. ¿No deslizaba eso? Y se rueda sin deslizar. No, no tenía rozamiento, digo. No, faltaba una fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Para dónde es la fuerza de rozamiento? Se puede saber siquiera para dónde es. ¿Puede que sea contrario al desplazamiento? Pasa que ya vimos en lo anterior que contrario al desplazamiento no me dice nada. Porque en lo anterior había rozamiento cero al final. O sea, si vos me decís que es para acá, está bien, pero dame una justificación que no sea contrario al desplazamiento. En este caso, sí, sé con seguridad que es para ahí. ¿Por qué? Porque, fíjense, si esto está rodando sin deslizar para allá, es porque tiene que tener un gamma para allá. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se nota eso? Sí, se nota. En realidad tiene que tener solamente un omega para allá, pero como viene dado el enunciado, omega y gamma van a dar el mismo sentido. A menos de que hayan puesto este bloque recién y este sistema esté frenando, que no creo. Pero bueno. Se sobreentiende que gamma es para acá. Si gamma es para acá, ya se entorque desde el centro de masa, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es fuerza ese centro de masa respecto al centro de masa? ¿La tensión? ¿Respecto al centro de masa ese torque? No, porque es cero, la de rozamiento sería entonces. La de rozamiento, nada más. ¿Está bien? Ahora, yo ya sé que gamma es así. ¿Está bien? Por ende, yo ya sé que esto es así. ¿Qué quiere decir eso? Que el torque del rozamiento tiene que ser así. La única forma de que el torque del rozamiento sea así es que la fuerza de rozamiento sea para allá. Por eso lo hace con seguridad. Que es para allá. ¿Se ve eso? Sí, ok, ok. La misma lógica no aplicaba al ejercicio de recién. ¿Por qué? Porque había una fuerza acá, básicamente había una tensión ahí. Así que esta ya podía ser la causante de que el gamma sea así. No era necesario que el rozamiento aporte a eso. Bueno. Gracias a esta cuenta sé que el rozamiento tiene que ser para donde es, pero no la voy a usar. Voy a usar torque desde el CIR precisamente para no involucrar el rozamiento en las cuentas. Esto me queda así. Bueno. ¿Y torque desde el CIR? ¿Cuáles fuerzas hacen torque desde el CIR? La tensión. Es decir, está acá, ¿no? La tensión y nada más. ¿Y el peso? Tensión y peso. Ahora, si quieren los torques háganlo con el producto editorial, no me inviten. Voy a hacer lo que yo hago, que es a ojo miro el sentido y después razono cuánto debería ser el módulo. ¿El torque de la tensión estamos de acuerdo que tiene que ser para allá? ¿Está bien? Sí. Según mi sistema de referencia, eso es positivo. ¿Ven? Y su magnitud va a ser radio por tensión. ¿Ven? La distancia del CIR. Acá. ¿El torque causado por el peso? ¿Se ve que tiene que ser para allá? Entrante. Prende negativo. ¿Ven? Pero, ojo, que casi me mando una caga, que no es directamente fuerza por distancia. ¿Está bien? Porque en el torque, la componente relevante es la que está a 90 grados de esto. ¿Se ve? Claro, tienes que descomponer la fuerza. Claro, descompongo y veo cuál componente del peso hace torque, porque esta componente del peso no hace torque. ¿Está bien? Ahora, ¿esto cuánto vale? ¿Mg coseno de alfa o Mg seno de alfa? Coseno. Seno. ¿Se ve por qué o...? El mismo consejo que doy siempre, siempre que hay un ejercicio con rampas, la rampa se la dibujan o muy grave o muy aguda. Yo no la estoy dibujando muy aguda. Y dado que voy a usar este sistema de referencia, voy a descomponer el peso, que es perfectamente para abajo. Lo más a 90 grados y paralelo a la rampa que pueda. ¿Ven? Se ve a descomponer el peso en estos ejes. ¿Ven? Fijándome que este esté a 90 grados de la rampa y que este sea paralelo a la rampa. ¿Ven? Si hacen esto con un mínimo de onda, podrán ver que esa es la componente vertical, la componente Y del peso y esta es la componente X del peso. ¿Ven? Pero la parte importante para notar es que el hecho de haber dibujado esto agudo, resultó que esto sea agudo. ¿Se ve? A ojo, veo que el ángulo alfa está ahí. ¿Está bien? Así que me queda... Eso. Es la componente relevante. El seno. Sí, se ve. RMG, seno de alfa, en K. Bueno, momento de inercia del CIR, que es un cilindro de nuevo, o una esfera. Cilindro. El del CIR se lo calculamos para el ejercicio anterior, es 3 medios de MR cuadrado. Ahí no hay nada nuevo abajo del sol. ¿Ven? Bueno, me queda. Radio se va con radio, se va con radio. Y bueno, estamos en la misma que hicimos la otra vez. Tengo algo en K, ya tengo una ecuación en K, pero que no la puedo mantener en K porque, de nuevo, las tensiones van a aparecer de Newton, que no están en el FK. Así que, gamma lo voy a suponer en un sentido. En realidad no tengo por qué suponer un carajo, ya sabemos que va a ser así. ¿Está bien? Según mi sistema de referencia, eso es K negativo. ¿Está bien? Bueno. Perfecto. Así que esto lo puedo reescribir como menos T, más Mg seno de alfa, esto de pasé el signo del otro lado, básicamente. Es igual a 3 medios de gamma R. ¿Está bien? Bueno. Bárbaro. Lo mismo que antes, la tensión aparece en la cajita también, ¿no? O sea, en el Newton de la caja. ¿Está bien? 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 Si hacemos un DCL de la caja, voy a tener una tensión para allá, que es igual en módulo a esta por su hogar de masa despreciable. Un peso de la caja. Mg seno de alfa. Creo que es seno de alfa, boludo, eso. Mg. Después seno de alfa, la componente de X. Tensión, peso, fuerza de arrozamiento y normal, ¿no? Normal de la masita chica y fuerza de arrozamiento. Ahora que estamos tratando con una partícula de arrozamiento dinámica de una partícula, ahí sí vuelve la intuición de, bueno, contraer el movimiento. ¿Está bien? Solamente por ser una partícula de arrozamiento y por ser una partícula. Bueno. Bárbaro. Así que podemos hacer Newton en X y Newton en Y. Yo lo estoy diciendo con axioma, pero se ve que esta fuerza de arrozamiento va a ser dinámica y esta fuerza de arrozamiento va a ser estática, ¿no? Eso lo notan. ¡Buf! Esta es estática por correo sin deslizar. Esto es dinámica porque efectivamente tiene que deslizar respecto al piso. Si es una partícula, ya está en movimiento. ¿Vale? Bueno. Así que puedo plantear Newton en X y Newton en Y. En X voy a tener tensión menos fuerza de arrozamiento es igual a la masita chica por la aceleración de la masita chica. ¿Vale? Positiva porque, de nuevo, estamos suponiendo que E se mueve para allá. De acuerdo, me hiciste una referencia positiva. Y en Y voy a tener normal de la masita chica menos el peso. Me estoy comiendo... Dios. Me estoy comiendo que el peso tiene componente X. Sorry. MG seno de alfa. Estoy mal, loco. MG seno de alfa. Y acá me queda MG coseno de alfa. Nada más, ¿no? Es igual a cero, lo cual me está diciendo normal de la masita chica es MG coseno de alfa. ¿Vale? Y entendiendo que la fuerza de arrozamiento es dinámica... Me va a terminar dando mu dinámico por normal. En este caso, mu dinámico por MG coseno de alfa. ¿Vale? Enfifamos esto acá arriba. Me queda... Tensión, menos mu dinámico. MG coseno de alfa. Más MG seno de alfa. Es igual a la masa por cero. Ok. El chiste es que esto lo voy a poder relacionar con esta. ¿Vale? Bueno, fíjense que del ejercicio anterior probamos que... Gamma por R. Probabilidad sin realizar la trayectoria rectilínea. Esa celebración de centro de masa. Pero no sé si les cae yo la ficha de que esto es lo mismo que A. ¿Vale? Porque si acá están unidos por una cuerda tensa... Quiere decir que... Bueno, la cuerda tensa siempre las suponemos... Las ogas y las cuerdas las suponemos ideales. O sea, con... Inextensibles. Si tenemos una cuerda tensa inextensible... La aceleración del centro de masa y la aceleración de la cajita esa... Son la misma. ¿Está bien? Por ende... Donde dice ACM puedo poner A. ¿Está bien? Así que voy a copiar esta ecuación. Solamente que en vez de poner gamma R... Voy a poner... ¿Qué se va haciendo en la cajita chica? ¿Vale? Me estoy comiendo un... Nosotros aún no sabemos cuánto es gamma, ¿no? ¿O sí? Me recomí un... ¿Qué sé cuánto me comí eso? ¿Qué cosa? Espera, hay una cuenta que no me cierra acá. Gamma no, no la tenemos averiguada. Hay una cuenta que no me cierra acá, que es la masa. Me la agarré y llevé. Acá dejé de escribir la masa de repente. Muy sábado. Es por eso que hay que chequear unidades. Bueno, lo que voy a ver es que en vez de gamma R voy a poner A. Pero ahí seguía estando la masa del cilindro. ¿Vale? No encontré gamma todavía. Pero no importa. Me alcanza con que gamma R sea... La cilindro de la masa. Para poder hacer esto. Tienen en cuenta que un enunciado de cuerpo rígido les puede pedir, no sé, calcularme el rozamiento, calcularme la aceleración del centro de masa, calcularme gamma, todo lo que sea. Pero es básicamente como un Sudoku. Ya encuentran uno, ya van a encontrar todo. Básicamente. ¿Y piden más, algo más en cuerpo rígido? ¿O no hay más variantes que las que ya estuvimos viendo? Justo me preguntaste con el tema que tiene más variantes de toda la carrera. Sí. Pero como, siento que el ejercicio anterior tiene como bastante, pide casi lo mismo que este ejercicio, aunque lo terminamos haciendo un poco distinto. En cuanto a magnitudes que te pidan, no, no va a variar mucho. Metodologías, sí puede variar. Ok. Por ejemplo, no te das una idea de lo molesto que es un ejercicio cuando la incógnita es la masa, por ejemplo. Esos son los que más odio. Cuando te dan de datos aceleraciones y tienes que buscar masa, bueno, son literal las cuentas que estuvimos haciendo, pero el despeje siendo la masa. Horrible. Queda muy feo. Así que hay una diferencia de dificultad ahí. Sí. Bueno. Entonces esto me termina dando MG Sena de Alfa, más, acá me comí un mu. No dije nada, no me lo comí. MG Sena de Alfa. Menos, muy dinámico, MG Sena de Alfa. Sobre M más 3 medios de M. Bueno, un bárbaro. Acá hay cierta coherencia para analizar. Pero quizás las más obvias sean rozamiento y el ángulo. ¿Está bien? Si yo tengo una rampa más inclinada, ¿qué esperarían? Que haya mayor o menor aceleración. Mayor. Mayor, ¿no? Ahora, acá vamos a analizar el punto de vista del seno y el coseno. ¿El seno aumenta o disminuye con el ángulo? ¿El seno, cuando el ángulo aumenta, el seno disminuye? No. Al revés. Al revés. Se dibuja en un círculo unitario. Y además depende de los ángulos en los que estemos hablando. Si estamos hablando de una rampa, tiene sentido hablar entre 0 y 90 grados nomás. ¿Se ven? Así que... Si ustedes tienen un ángulo, el seno es este. Cuanto más grande es el ángulo, el seno es mayor. ¿Se ven? Cuanto más grande es el ángulo, el coseno se hace más chico. ¿Se ven? Así que aumentar el ángulo, aumenta el seno. Aumenta acá. Y disminuye esto, pero ese término está restando. ¿Se ven? Así que disminuir eso causa una mayor aceleración. Tiene sentido, ¿no? Ahora, fíjense. El mu es la que está en áspera de la superficie. ¿Se ven? Así que... Si la superficie es más áspera, lo que me está diciendo esta cuenta es que va a acelerar menos. Tiene sentido, ¿no? ¿Se ven? Estoy arrastrando una caja. Tiene lógica. Ahora, ojo... Acá es donde tienen que tener cuidado. Ojo con lo de hacer las cuentas y decir, bueno, si me da negativo es al revés. Porque acá una aceleración negativa no tiene mucha lógica. ¿Se ven? O sea, que yo dejé... Si dejamos este sistema libre que acelere para arriba, no tiene mucho sentido. ¿Está bien? Ahora, es distinto si el enunciado no me lo está diciendo y esto empezó con cierta velocidad y ahora se está frenando. Eso sí tendría lógica. ¿Está bien? Pero bueno. Lo que apunto es... No es que yo pueda hacer este número tan alto como yo quiera y el enunciado va a seguir funcionando. Si yo hago ese número muy alto, existe la posibilidad que me quede aceleración negativa. ¿Está bien? Cuyo caso ya no tiene lógica desde este enunciado. ¿Está bien? Bueno, las masas no son tan simples de ver a ojo porque uno puede decir, bueno, tiene más... ¿Cómo se llama? Bueno, tiene más masa, tiene más aceleración. No es tan directo porque... ¿Cómo se llama? Bueno, la masa va a causar también... Che, espera, la masa 1, ¿por qué no? No, la que no es directa es esta, definitivamente. La que no es directa es esta porque está bien, más masa está bien, más peso para allá. Pero más masa chiquita también implica un mayor rozamiento, lo cual la frena más. Pero en cuanto a la masa grande, ¿por qué no quiere decir netamente que acelere? ¿No me diría netamente que acelere? ¿Por qué se opone también? Ah, bueno, porque cuesta acelerar el cilindro, sí, tiene sentido. No, no, pero es una soga, ¿no? Sí, es una soga, no es una barra. ¿Qué tiene multiplicando? M arriba y M abajo. M arriba tiene multiplicado. Es en la de alfa. Sí. Y el rozamiento no va a afectar. No. Bueno, no lo estoy viendo muy abajo, el M. Pero bueno. Esa es la cuentita. El 1 y 6 de M grande no me está quedando muy claro. La tensión, tengan en cuenta que si el enunciado decía esto, tipo, calculame la tensión, ¿cómo se llama? Yo de todas formas hubiese buscado la aceleración. ¿Está bien? Querer buscar la tensión antes que la aceleración es una muy mala idea, no la hagan nunca. ¿Está bien? Porque siempre se mandan cagada con las cuentas. Averigua en la aceleración y después en la pelota de la tensión, pues tal, les juro que es más fácil. ¿Está bien? Me van a preguntar, ¿se conserva la energía mecánica del sistema? ¿Cómo analizas? ¿Con el trabajo de las fuerzas no conservativas? Efectivamente. ¿Para qué se conserve? ¿Qué tiene que pasar? No, tiene que haber trabajo. Ah, tiene que haber cero, para que se conserve, ¿no? Bueno, entonces esto me queda. El trabajo de una tensión, vamos a decir, tensión de la masita chica, más el trabajo de la tensión de la masa grande, el trabajo de la normal de la masita chica, más el trabajo de la normal de la masa grande, más el rozamiento estático, que es el del cilindro, el rozamiento dinámico, que es el de la caja. Creo que no hay ninguna más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Y después el de la cajita, 4, 5, 6. Efectivamente. Bueno, pregunta. ¿Esto da cero? A mí me parece que no. El de las normales sí da cero. ¿Por qué? Porque es perpendicular a la trayectoria. ¿Las dos? ¿Sí? No. Me da mucha gracia que antes me lo justificaste bien y ahora no. Pero, ¿por qué no? La del cilindro, ¿no? La del cilindro no es perpendicular a la trayectoria. Esta sí. Bueno, la del cilindro, porque está tomada desde el CIR y toda esa cuestión. Claro, porque está tomada desde el CIR. No es perpendicular a la trayectoria, porque la trayectoria, en este caso, por ejemplo, la trayectoria tenés que mirar del punto de aplicación. La trayectoria del punto de aplicación es un cicloide. Hoy iba a hacer ese ejercicio y no lo hizo. Así que la normal no es perpendicular a eso. Ok, está bien. Jóvenes. Irónicamente, si el cilindro rueda deslizando, cosa que no toman nunca, pero bueno, si el cilindro rueda deslizando, entonces sí queda perpendicular a la trayectoria. Porque cuando pasa por acá, esto justo está a 90 grados. El punto en contacto con el piso tiene una velocidad, básicamente. Esto es total vía profe que pusieron perpendicular a la trayectoria, así que es un error bastante común eso. Esto es por aplicar el CIR. Bueno, y esto está pasando lo mismo que antes. Una me va a terminar dando T por distancia, la otra me va a terminar dando menos T por distancia. Así que esto vale cero. El trabajo de la fuerza de arreglamento estática también vale cero por aplicar al CIR. y el trabajo de la fuerza de arreglamento dinámico. No da cero. ¿Puede ser? No, no da cero. ¿Cuánto da? La integral de la trayectoria que hace. ¿Cuánto sería si recorre una distancia D? La integral desde cero a D de la fuerza de arreglamento. ¿Y cuánto va a terminar dando eso? ¿La fuerza de arreglamento por D? Positivo. Tengo una consulta. ¿La dinámica era la del cilindro, no? O la del... No, la dinámica es la del bloque. La del bloque. Ok. El cilindro de ruedas sin deslizar, por eso le puse estática. Sí, sería positivo porque según el eje de coordenaje, el sistema de coordenadas que pusimos... El trabajo no depende de un sistema de referencia. La fuerza sí. Ah, ok, cierto. Pero el trabajo no. Sí, y entonces es contrario a la trayectoria y es negativa, ok. Ya. Menos fuerza de arreglamento por distancia. O sea, menos fuerza de arreglamento dinámica por una determinada distancia. ¿Está bien? Lo cual implica que la energía mecánica va a disminuir, no se conservó. ¿Está bien? Perfecto. ¿Está bien? ¿Alguna tuta? Por el momento no. Sí, no. Sí, no me enalgué. Bueno. Bueno, Mar, descansé yo de 10. Bueno, vamos a ver este. Gracias.